Píldoras de la memoria en Siloé, este será el antiguo campamento del M-19. Como ustedes pueden observar, estamos caminando en la parte interna de este campamento del M-19 que en la década del 80 fue muy famoso en Colombia y en el mundo. Estará la casa de las viejitas. Píldoras de la memoria, patroneando la memoria de Siloé en el antiguo campamento del M-19 acá en La Estrella.